¡Hola, hola! ¿Qué tal? Espero que estéis todos y todas bien, que os estéis cuidando mucho, 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 que el bicho está imparable, pero imparable, ya os lo digo yo. Bueno, espero que eso, que os estéis cuidando mucho, que mantengáis distancias. Creo que todas las recomendaciones que ya sabemos desde que empezó toda esta revolución de este bicho que no se nos va, creo que las deberíamos de seguir al pie de la letra. Yo por lo menos tengo muchísimo, muchísimo, muchísimo cuidado. Bueno, deciros que hoy os traigo un vídeo de productos de la página fgobi.com, por aquí arriba. Os está saliendo el enlace directo a la página. Y bueno, hoy va a ser un vídeo cortito porque, bueno, pues os traigo unos hilitos que la verdad que me han sorprendido muy, mucho y muy, muy gratamente. Y dos kits, uno más pequeñito y otro más grande. Vamos a empezar por los hilos. Bueno, ya sabéis que yo soy una loca de los hilos y de las telas. Y bueno, sí que es verdad que en estas páginas chinas yo no había pedido nunca lotes de hilos. Bueno, sí, no, miento. Hubo en una que sí que había pedido un lote de hilos que fue los 447, pero no eran como los CXC. Eran parecidos, pero no iguales. Y bueno, pues eso fue hace tiempo. Y dije, bueno, voy a ver estos lotes de hilos que podemos elegir 50, 100, 150, 150, una cosita así, que están súper, súper bien de precio. Y digo, bueno, voy a pedir uno a ver qué tal vienen esos lotes de hilos porque sí que es verdad que no todos los lotes de hilos son iguales. Y bueno, pues me decidí a pedirlo. Y me han llegado así, en esta bolsita verde de rayitas tan monas. Y os voy a decir por qué me han sorprendido tanto, tanto, tanto. Bueno, mirad, os voy a decir. Os lo voy a sacar todo. Mirad, estos son todos los que trae. Es un lote de 100 madejas de hilo. Y bueno, como podéis ver, son de una sola etiqueta. Fijaros, viene hasta el B5200. Que bueno, yo pensaba, digo, que en estos lotes de hilos, digo, bueno, pues yo creo que pone los hilos que menos se utilizan. Esos eran pensamientos míos, pero resulta ser que no. Porque mirad, aquí viene el B5200, viene el 310, que sabéis que, bueno, pues que se utiliza muchísimo. Pero, ¿cuál ha sido mi grata, gratísima sorpresa? Bueno, pues yo me puedo aventurar a deciros que, aunque son, solo trae una etiqueta y trae numeración, que eso es otro puntazo a favor, os puedo decir que, para mí, estos hilos son CXC. Son CXC, vamos, ya lo digo yo. Es que son CXC, es que son igualitos, igualitos, igualitos que los CXC, de verdad. Es la misma textura, el mismo brillo, es que es todo igual, es todo igual. Y, bueno, es que cuando los recibí y los abrí, porque los hilos sí que los abrí para... Porque tenía mucha intriga por saber cómo eran, porque digo, verás, a lo mejor vienen sin numeración, es de otra calidad. Bueno, yo me he puesto súper, súper contenta. Así es que, bueno, pues que sepáis que estos lotes de hilos, por lo menos este, este que yo he elegido, es CXC. Lo único, pues bueno, que son, evidentemente, como dice la palabra, es un lote de hilos, no podemos elegir color. Pero, bueno, ya sabéis, los hilos nunca están de más, por lo menos para mí. Y, bueno, pues me han venido todos estos. La verdad es que trae una gama muy amplia de colores. Y, por lo que estoy viendo, aparentemente, yo creo que no viene ninguno repetido. Así es que, bueno, pues otro puntazo a favor sobre estos hilos. Que, madre mía, lo que me han gustado. Me han súper encantado. De verdad. Bueno, pues esto es una cosita que os quería enseñar. Y ahora vamos a por dos kits. Uno de ellos es súper simpático. Mirad. Uno de ellos es este pajarito tan mono. Creo que existe una colección así como de animalitos, así como con cositas en la cabeza. Flores, así, hojitas. Y es que me parecen una monería. Y dije, bueno, voy a coger uno a ver qué tal es. Mirad. Es pequeñito. Mide 17 por 20 centímetros. Y, a ver, el gráfico viene en una cara de un folio. Es papel papel y trae un total de 17 colores. Y trae, pues este, para ser pequeño, trae de todo. Mirad. Cruces completas a dos hebras, nudo francés, medias cruces y punto lineal de cuatro colores diferentes. Y, mirad, es muy chiquitín. Mirad qué pequeñín es. Bueno, mirad. Esta es mi mano, así que mirad. Es pequeñito, pequeñito. Pequeñito, pero, jolime. Trae de todo, de todo, de todo. Mirad. Os lo acerco ahí para que veáis. Yo no sé por qué ponen el punto lineal en impreso. Si luego tenemos que utilizar el gráfico para poder hacer el punto lineal, porque una vez que hacemos las cruces, el punto lineal impreso, la verdad es que no se ve. Y luego, bueno, a ver, trae poquitos color, poquita cantidad de cada uno de los colores. Y, evidentemente, pues, porque el proyecto es pequeño, mirad. Pero aquí yo creo que va a sobrar hilo, la verdad, porque es súper largo. Y mirad qué colores tan bonitos trae. Trae un colorido que me encanta. Bueno, ya sabéis que estos tonos así, mostazas, marrones. Bueno, y qué color no me gusta a mí, si es que me gustan todos. ¿Veis? Ahí está el 17. Y aquí están las dos agujitas. Y ahora vamos a por el otro kit, que ya este sí ya es mucho más grande y que, bueno, pues me parece que es muy bonito. Y es este kit del gato en la ventana con el manzano asomando por esa ventana. Y la verdad que es que me inspira, no sé, esas grandes casas, que tienen esos grandes cortinajes, con esas vidrieras tan grandes, que fuera hay un jardín enorme. ¿No os inspira a vosotros este diseño a eso? Yo es que, claro, esta gran cortina, este gran ventanal con mirar qué pollete tiene aquí la ventana. Y no sé, los colores también me llaman mucho la atención porque este color de la manzana tan rojo y el color de la cortina azul fuerte hacen un contraste que me encanta. La verdad es que me encanta. Mirar, hace 41 por 41. Y, a ver, los kits la verdad es que no los he abierto. A ver, los he sacado de la bolsa donde venían, pero no los he abierto. Solamente abrí los hilos porque la verdad es que tenía muchísimas ganas de saber la calidad. Mirar, bueno, pues esa es la foto. Y este, a diferencia del anterior, es con, mirad, con papel fotográfico. Se ve muy bien. Y, bueno, me estoy viendo que no es cobertura completa. Esta zona de, así de por aquí, esta zona blanca, no se borda. Y, bueno, pues trae su punto lineal. Se compone, mirad, de 6 folios, de los cuales 2 son así, como esto que estáis viendo aquí. Y, madre mía, se hace todo. A cruz completa trae un total de 46 colores y 6 de punto lineal. Ahí lo tenéis. Este solo trae cruces completas y punto lineal. Se ve bastante bien, mirad. Eso sí, ya estáis viendo el gato, ¿no? Los kits que traen gatos, vamos, asegurado el confeti. Y, vamos a ver, la tela. ¡Ay! ¡Ay, la tela blandita! No es esa tan rígida y tan dura. ¡Ay, qué bien! ¡Qué buen tacto tiene! Pues este sí lo voy a hacer aquí. Tenía pensado que digo, bueno, pues lo bordo en una lugana porque como aquí se ve, no es cobertura total, pero no. Este lo voy a bordar aquí porque es que la tela me encanta. Sí, así es que, nada. Este aquí. Aquí lo voy a bordar. Y, bueno, me da a mí que este, aparte de por el gato, que va a ser un kit de los que son entretenidos. Se ve muy bien, mirad, el simbolito se ajusta muy bien al cuadradito, pero, bueno, aunque tiene sus pequeños bloques de color, como estáis viendo por aquí, bueno, ahí hay un bloque más grande. También, bueno, mirad esta zona, que es la zona de estas florecitas que se ven a través de la ventana. Esa, bueno, pues que tiene ahí su entretenimiento, tiene su confeti. Y los colores, bueno, mirad, también vienen preparados, trae un colorido precioso. Solamente viendo los colores creo que va a quedar mejor que la foto que nos trae de portada. Ahí están las dos agujitas y, bueno, aquí está una gama de colores, mirad qué tonalidades, verdes, dorados, marrones, este malva que no sé dónde irá. Ah, sí, en las flores. Estas malvas son de las flores. Y, bueno, mirad, los azules de las cortinas, estos, mirad, estos rojizos serán para las manzanas. Aquí hay un berenjena, que, bueno, iremos viendo a ver dónde va. Y aquí tenemos el resto. Mirad, no me digáis que no son bonitos. Y, bueno, creo que traen... Espero tener suficiente hilo. Bueno, porque ya os digo que están empezando a poner cantidad de hilo justa, justa y en algunas ocasiones escasas. Ya os explicaré. No con este, porque evidentemente este no está abordado ni el anterior, pero con uno que está abordando mi marido ya os contaré. Y, bueno, pues este es mi vídeo de hoy, súper cortito, pero creo que, bueno, que está muy completito porque os he traído hilos, os he traído dos kits que a mí me encantan. Y, bueno, pues nada, hasta aquí llega mi vídeo de hoy. Espero que hayáis estado un ratito pequeñito pequeñito entretenidas, que bordéis mucho, 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 aprovechar las fiestas para bordar. Y que hagáis sobre todo lo que os haga más felices. Espero veros en mi próximo vídeo y... ¡Adiós!